Ale y Jonás con nosotros. ¡Bravo! ¡Salgan! ¡Gracias! 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 ¡Arribes! ¡Muy bien que el set! Para Ale le pusimos el almohador. Van a estar cómodos. La verdad que... ¿Quieren ver un clip que preparó la producción para ustedes? ¿Cómo estás, Jonás? Bien, perfecto. Salud impecable, sabemos. Sí, gracias a Dios. Eso es lo más importante. 10 puntos. Ahora veremos a dónde va a parar, dónde va a terminar. Presumimos que sigue en Europa. Por lo cual va a seguir siendo un temita el océano en el medio. Un viejecito ahí. Uno de los dos se va a tener que mover. Pero está claro quién. Están juntando millas como los. ¿Quién? Está claro quién. Para mí está tan claro quién es quién es él. La mujer de la compañera. Él. No, no, no se empiecen a pelear ahora. Ale es amiga. Sí. La conozco, tenemos horas de charla. Este, de ama de casa. Por ahora. No. No es que reniegue la profesión, que me diga. Pero nadie dice que no hay tan sueños. Por ahora de ama de casa no. Nadie dice eso. Pero la mujer debe acompañar al hombre. No, 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 no. No, no, no. Callate. Estamos llevando un kilómbito ahí. No es que se va de vacaciones a el otro lado de los. Ay, ella que está aquí. Pero ella está trabajando acá. Este se quedó en la nada ni él. Él se va a trabajar. ¿Ella qué hace acá? No va a pasear. ¿Y yo qué hago acá? ¿Qué hace acá? Extrañarlo. ¿Qué preferís? Esa es la vida. ¿Qué preferís? Arriba. ¿Qué preferís? Tenerlo a 15.000 kilómetros, pero sacándote foto. ¿Qué socio te echaste con eso, eh? ¿Qué preferís extrañar? ¿Qué preferís extrañar? Te redoblo la apuesta. ¿Qué prefiere él? ¿Estar a 15.000 kilómetros jugando a la pelota o estar acá? Bien, Mariela. Bien, Mariela. Pará, Mariela. Pará, Mariela. Pará, Mariela. Y aparte, acá podría jugar por un equipo de su país. No, piensen que, la verdad, la carrera del futbolista es corta. Muy corta. Sí. A ver, un 5% tiene la suerte de ir a jugar a Europa. Es muy reducido. O menos. Jonás tiene, tuvo esa suerte y la tiene. Es difícil decir, bueno, ¿cuánto me queda de carrera? Los quiero aprovechar. Pienso yo, Jonás, dándote una manito, que tu razonamiento viene por ahí. Exactamente. Perfecto. Estamos pensando en el futuro de la pareja. La amiga, a ver el clip que prepararon. ¡A ver! Es muy humilde. Hacía jugar a todos los compañeros. Toda la pelota, todo el fútbol pasaba por él. Vos ya ahora estás entrenando con la primera. Fue una alegría esto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, porque a bien no había podido jugar los últimos dos partidos. Y bueno, tenía muchas ganas de jugarlo este y se me dio, por suerte se me dio. Yo creo que el fuego sagrado de Jonás es la constancia de no dejarse avasallar por lo que te está tocando vivir en ese momento y tener la idea clara de que querés llegar. Porque yo creo que los pensamientos son acciones. Vos lo que pensás es lo que te viene. Atraés eso que vos querés tener. Uno para ahí a veces ya se hace algún... piensa además en algunas cosas cuando realmente, cuando tiene un problema como lo que me está tocando pasar ahora, ve que los otros problemas son insignificantes. Sin lugar a dudas que este es por ahí el partido más difícil que me está tocando jugar. La vida tiene estas cosas. Porque en definitiva nos ponen... Nos ponen una roca. Y si nosotros rompemos esa roca, pasamos al frente. Y vos estás en condiciones de romperla. Un día me dijo... Yo quiero jugar igual, Diego, por la camiseta. Y eso no me lo voy a olvidar jamás. No hay mucho de eso. Explotaba. Explotaba. Como un grito de gol. Hay imágenes de algunos que parece que está gritando un gol. Tan solo es el volver a vivir de Jonás Gutiérrez. Mirá ese, mirá ese como levanta los brazos. Y después el gesto de Colochini, ¿no? Otro gesto hermoso. Vos sos el capitán ahora. Jonás Gutiérrez marcó el gol de la victoria para el Newcastle. Que de esta manera se salvó del descenso en la última fecha. Hay una imagen, que es la del Topollillo, que es su famosa Riquelme... A Macri, no. ...en aquel festejo dedicado a Mauricio Macri. Y ahí está, mirá, ahí tenés la foto. En una clara, clara señal de estar dedicado a quienes en el Newcastle en algún momento no lo quisieron. En el partido más difícil que me tocó jugar, como fue la quimioterapia, conocí a una mujer con la cual estoy enamorado, que me hace muy feliz y que se puso a mi lado como una leona. Yo creo que un plato me cocina un bojo, ¿no? Mentira, te convenes y la mezcla, ¿verdad? Ah, pero no, en el Newcastle tenía fe y le salió rico. ¡Bravo! ¿Saben exactamente a qué distancia están en una línea recta? No. Nosotros pusimos 15.000 porque suele decirse Europa 15.000. Son 11.331. Ah, no están. ¡Ah, no! ¡No, no, no! Entonces que se vaya tranquilo. ¿Ves que sos mal? Pero vos sabés, Beto, lo que son el encuentro de estos muchachos? ¿Qué? El domingo a la mañana temblaba la tierra. ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos! ¡Los vecinos de Palermo! Dicen, ¿qué pasa? ¿Cómo había empezado el romance, Ale? ¿Con el chat? ¿Con el chat de WhatsApp? Yo tenía una amiga que salió con un amigo de él y organizó una cena. Y ahí, bueno, después la fue remando por WhatsApp. La verdad es eso. La verdad. ¡Uh! ¡Contá, contá, contá! ¡Exclusivo! ¡Qué fuerte! Le dice que algo, rápido. Sí, la verdad, sí, sí. La verdad es que él me pretendía cuando yo estaba en otra... Ah, ah. ...en otra sesión. Pero ella no estaba... A mí me contaba. De las relaciones anteriores, nada, no le movían un pelo. No, no era. Con todo respeto, si no se está viendo alguno, nadie me movían un pelo. La verdad, estaba buscando al hombre. Jonás, la verdad. Y ahí justo llegaste vos, ¿no? La remé. Sí. La remé. La primera vez que vino con carita de enamorada. Valía la pena, la nena. ¿Valía la pena o no? Sí, mucho. Bueno, yo se lo lloro. No, hombre, lloro. Se la presentaste a tu vieja, ellas se conocen. Sí, la amo. ¿Se llevan bien? Bum, la amo. Sí. Ayer me dieron... Creo que ahora... Sí. Me dieron los resultados de los estudios y se los dio primero a ella. Ah. Así que imagínate a nivel... Ayer fue un día complicadito. Porque si bien vos tenías medio como la batalla bastante avanzada, era como un día de esperar definiciones ya, porque podía parecer algo, una sorpresa negativa. Y sí, más después de lo que pasó el último... ¿Cuándo fue? En agosto, el año pasado, ¿no? Claro. Sí, julio del año pasado. Así que cada vez que hay un estudio hay que esperar los resultados. Así que uno está nervioso, más allá de que te digan que va a estar todo bien. Uno tiene esa incertidumbre y, bueno, le contó antes a ella que a mí. Yo estaba nerviosa. Yo me pongo más ansiosa por ahí, pero, bueno, en realidad, los estudios son una cosa de rutina que se tiene que hacer, pero igual te da como una sensación de miedo después de por ahí lo que pasó, te agarra con miedo. Sí, sí. Ayer hablaba con un amigo que pasó por ese proceso, que le detectaron un tumor y hubo que hacer todo el tratamiento. Y me decía que pasás por estados y procesos que, noches que llorás, noches que querés arrancar de nuevo, que querés llamar a un amigo, que no querés estar solo. ¿Te pasó todo eso? Sí, es difícil. Te vas con la gente que más querés, o sea, que más te entiende. Tuve, bueno, a mis amigos que se pelaron en su momento. Es como que necesitas de eso. En el momento no te das cuenta de realmente lo que significa, pero cuando uno pasa todo, valora muchísimo lo que hicieron. Más cuando estás con la quimioterapia, que el tratamiento te tira muy abajo, todo. ¿Y tuviste apoyo psicológico? Sí, sí, sí. ¿Sirve? ¿Está bueno? Porque uno, digo, la palabra muerte está cerca, digo, ronda, ¿no? Sí, nunca me tomé como cáncer y lo asocié a la muerte. Hay mucha gente que lo asocia y creo que es por un tema también de malinformación, malinformación de lo que es realmente. ¿Gugleabas vos para averiguar del tema? Y después sí, sí. No googleabas nada, yo googleaba y le decía... Es peor. Es peor. Es mejor no saber tal qué es. Claro, es peor googlear. Sí. Parece ser médico, o sea, para seguir. Para eso está así, el proceso está en medio. Ella después me decía, ¿no? Lo que podía llegar a pasar, yo no estaba muy al tanto. Bueno, obviamente yo no se lo iba a decir. O sea, a mí me decía, tenés un 98% de posibilidades que esté todo bien. Y bueno, cuando vengo a hacer los estudios y me da mal, me dice el médico, no me vas a creer, pero tenés mucha mala suerte, porque tenés un 98% de posibilidades que esté todo bien. Y le digo, bueno, está todo bien, vamos de vuelta. Y seguís en esa dinámica. Pero el médico siempre fue, me decía, tenés un 98% de posibilidades que esté todo bien. Y ahora sí. Y ahora sí. O sea, seguimos con ese 98%. Pero de alguna manera te da esperanza, te fortalece a vos para seguir en esa lucha, ¿no? Sí, imagínate tener, o sea, ese pronóstico y que, bueno, volvés a los estudios y te digan que está todo mal, o sea, que tenés que ir a la quimioterapia. Es un tema un poco difícil de superar en ese momento. Pero, nada, ellos me decían, quédate tranquilo que no es algo que te vayas a morir. Es mala suerte lo que te pasó, pero vas a salir adelante. Entonces, eso, cuando vos ves que los estudios y todo va dando bien, te da mucha fuerza para salir adelante. Y sos un ejemplo, porque hay mucha gente que por ahí está padeciendo esto y te ve a vos. Vemos las imágenes del gol que hiciste y todo eso, cómo te superaste y todo. Te das cuenta que sos un ejemplo para un montón de gente, ¿no? Que por ahí se tira para abajo y dice, bueno, me tocó esto. Vos no, vamos, seguimos, seguimos, seguimos. No, a mí lo de ejemplo no me gusta para nada. O sea, yo de ejemplo no soy nada. Pero de tenacidad, no afecta. No, de nada. Yo lo que puedo compartir con la gente es mi experiencia. O sea, cómo lo viví yo y cómo lo superé. O sea, decirle de ser positivo, de mirar siempre hacia adelante. Pero ejemplo, creo que hay mucha gente que puede ser realmente ejemplo y que, bueno, que es de admirar. A mí lo que me toca es poder transmitir lo que yo... Dulucha. Sí, Dulucha y cómo yo lo viví y cómo yo lo pasé. Nada más que eso. ¿Hay alguna consecuencia con respecto? Digo, si el día de mañana quieren ser papás, algún tipo de tratamiento, algo. Digo, ¿cómo queda eso día futuro? Porque la verdad, positivamente, ahora hay que encarar el psiquiatra con más bien. Pero si no se puede, de acuerdo a donde vive. Bueno, yo uno lo perdí, está clarísimo. Claro. El otro lo tengo y vivo congelado. O sea... Ah, tenés congelado. Sí, pero... Sí, sí. Claro. O sea, si tenés que ir a un coche, bueno, va a tener que ir para allá a buscarlo. ¡No, no, no! ¡Qué gracia que está! ¡Qué buena onda! ¡Por la vez! ¡Qué gracia que está! ¡Qué gracia que está! ¡Qué gracia que está! Escúchame, y físicamente para el deporte estás para la alta competencia. Sí, sí. Tampoco sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo a la exigencia. Mucho te debilita los rayos, te merma mucho el... Y es como que te dicen que, bueno, te va a costar porque muscularmente perdés, o sea... ¿Tono? Sí, tono muscular. Una pelota. O sea, hay unas fotos que veíamos increíbles. El cambio físico en tres meses. Y no gordás tanto en cuanto a kilos porque perdés por ahí masa muscular y subís en... Pero, nada. Después vas con el tiempo. La verdad que mi cuerpo fue asimilando muy bien los entrenamientos. Todo como que cada vez me iba sintiendo mejor. Entonces, eso también a mí me daba la sensación, bueno, cada vez quiero ir a más. Pero no tuve ninguna... En ningún momento vine para atrás que hubiese sido algo, un golpe. Cada vez iba sintiéndome mejor, el cuerpo le iba asimilando mejor los entrenamientos, iba subiendo las cargas, todo. Y bueno, después... Empecé a jugar seguido. Sí, después los últimos tres meses en Newcastle fueron increíbles para mí. Fueron increíbles. Qué bueno lo de los compañeros, ¿no? Vamos a compartir con los chicos...